La respuesta a la trivia es la B. Manchón Guamuchal es un humedal con una extensión de 13.500 hectáreas y es uno de los 7 humedales de Guatemala. Llegar a Manchón Guamuchal, uno de los secretos mejor guardados de Guatemala, fue todo un acontecimiento. Descubrimos en primera instancia un hotel de 5 estrellas, Casa Mar Azul, que nos dejó boquiabiertos en Champerico, con kilómetros de playas vírgenes y privadas, rodeado de esteros, lagunetas y muchas aves por doquier. Pero lo mejor de todo, fue la manera en que nos consintieron. Para saborear como hecho en casa, pero fuera de casa, puro rollo para que te enrolles de sabor. Y nos encontramos con el arquitecto Henry Vialta y él es el que realmente hace funcionar este bellísimo hotel, Casa Mar Azul, que realmente lo encuentro espectacular. ¿Hace cuánto tiempo que ustedes lo construyeron? ¿Por qué este concepto tan fenomenal? El proyecto inicia por la compañía AgroTropic, es una exportadora de mango, que ellos, los socios, pues visionaron este proyecto con anterioridad, para proteger más que nada el área. Ellos al comprar la finca y ver esta belleza y la riqueza natural que había, pues deciden desarrollar un proyecto turístico, que ya lo iniciamos con la construcción de la casa hace unos 5 años, pero en realidad lo turístico se está desarrollando desde noviembre del año pasado, vida. Es que me encanta porque desde donde tú te pares, en cualquiera de todas las habitaciones, tú puedes ver todo el paisaje, es impresionante. O sea, tienes tantos vidrios, ¿verdad? Tienes una belleza escenográfica ahí increíble. ¿Y cuántas habitaciones es que tenemos? Tenemos 7 habitaciones ahorita funcionando, todas con baño privado, aire acondicionado. Compartimos, lo bonito es el concepto de hotel boutique, algo así, para compartir también, no tenemos restaurante en este momento, pero compartimos cocina, es precioso, mira, cuando se juntan las... Es el concepto europeo. Exactamente, es muy abierto, es muy bonito, es muy de relación, de conocerse, de compartir, en realidad es de compartir más que nada. Ok, si nuestros amigos televidentes quisieran venir acá, ¿cómo le hacen? ¿Cuál es la ruta? Nos contacta, nos contacta, es decir, ruta física o ruta de contacto. De todo. Bueno, nos pueden contactar a los números de teléfono de nosotros. Los que aparecen en pantalla. Perfecto, y también nos pueden ubicar, estamos carretera a Champerico, en el kilómetro 216, nos desviamos hacia el manchón Guamuchal, que es una reserva preciosa, que contamos de vecina, que son más de 13.500 hectáreas de bosque de mangle, donde se encuentran las cuatro especies de mangle, es una belleza, mirá, estamos súper bien ubicados. Bueno, pues entonces ya saben que cuando ustedes quieran venir a este hotel, todo es contactar esos teléfonos que están viendo en pantalla. Yo quiero que nos acompañes ahora, vamos a ir al chico, a la comunidad del chico, vamos a ver cómo están pintando esos cuadros tan bonitos, esas pinturas sobre el mangle, que luego se van a subastar para ayudar a esa comunidad, y que vayamos a ver todas esas aves y todas esas especies que hay por todos lados en Manchón Guamuchal. ¿Vamos? Sí, por supuesto que sí, va a ser un placer acompañarlos. Para llegar a la comunidad del chico con los artistas de la plástica que impartirían un taller a los niños para pintar bellas pinturas sobre el mangle y el mar, nos trasladamos en lancha en medio de la exuberante vegetación de Manchón Guamuchal. Niños de comunidades como la aldea del chico nunca pudiesen haber tenido contacto con pintores famosos de no ser por esta iniciativa de los secretos mejor guardados. La alegría era desbordante al llegar. Los niños de la aldea del chico se inspiraron en el área de protección especial Manchón Guamuchal, que constituye la reserva de humedales más extensa de la costa sur de Centroamérica. Fue declarado sitio Ramsar, que significa que es de importancia mundial, por ser un área de paso y descanso para numerosas aves y especies migratorias que utilizan el corredor occidental de migración que se origina en Canadá y Estados Unidos. En este mágico lugar se han registrado una gran diversidad de especies de aves entre residentes y migratorias, una maravilla para nuestros ojos y sentidos y en especial para los lienzos de los niños. Nos encaminamos a entrevistar al director y a unas maestras de la Escuela del Chico. Y me encuentro con Oscar Villagrán, él es el director de la Escuela de la Comunidad del Chico. Y es una escuela que lleva más de 60 años de existir, ¿verdad? Así es, es una escuela que ya tiene su antigüedad, nació en 1950 y lo han declarado con 60 años de vida. Profesor, aquí en esta región y en todo Guatemala hay mucha deforestación. ¿Qué cursos cree usted que serían importantes impartirle a los niños? Sería la de Formación Ciudadana y Ciencias Naturales y Tecnología, para que esto sea muy fundamental y así los niños aprendan más que todo a enterrar la basura, ¿verdad? Que sería lo indicado para que esta basura vaya teniendo su evolución con el tiempo. Bueno, y ahora me encuentro con Marleni Lemus y ella es maestra de quinto y sexto grado de primaria de la Escuelita de aquí del Chico. Bueno, pero Marleni, quiero que me cuente, ¿usted ha encontrado muchos talentos dentro de sus clases? Sí, hemos encontrado bastantes en cuanto a los niños de quinto y sexto, también desde párvulos hasta sexto grado, en cuestión de que a muchos les gusta dibujar, a otros les gusta pintar, a otros declamar, y quizá ellos sueñan con tener eso, ¿verdad? Y fuera bueno de que se les apoyara también. Muy bien, pero cuénteme acerca de las aspiraciones que ellos tienen para cuando sean grandes. Algunos de ellos dicen, enseño, yo quiero estudiar medicina, yo quiero ser un licenciado, quiero ser un maestro, ¿verdad? Entonces, qué bueno que los niños aspiran a todo eso. O sea, que cada pueblo en Guatemala debería de encontrar cuál es el talento de ese pueblo, por ejemplo, hacer barriletes, hacerlos todo el año, o hacer algún tipo de cerámica, y que todos los guatemaltecos y extranjeros sepan. Ah, bueno, en la comunidad tal, son expertos en tal, vamos a visitar. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Pero me encanta que ustedes tengan esa actitud, todos están muy sonrientes, con muchas ganas. Así que los felicito. Regresamos después de una trivia y corte comercial. Trivia. Manchón Guamuchal está formada por sistemas de canales y lagunas, las que a su vez están formadas por A. El río Usumacinta B. El río Michatoya C. Los deltas de Tres Ríos Ocos, Tilapa y Pacayá La respuesta después del corte Si hoy Latinoamérica avanza es gracias a ti. Nuestro continente despega con nuevas alas Y el mundo Mira con atención Porque lo que tú has logrado Es el sueño que nos pertenece a todos Que nos llena de orgullo Es por ti Avianca Dúrgula Derek Dúrgula C. Los deltas de Tres Ríos